hola scraperes y scraperas hoy vengo con un tutorial con unos troqueles chulísimos de la página globeland la página es globeland.com y este es el troquel que yo me he cogido os lo enseñe ya en el hall de compras si no lo habéis visto podéis ir a verlo mirad qué chulada y esta es la página no sé si conocéis la página de globeland es una página muy chula porque tiene tiene troqueles tiene sellos mirad tiene punto diamante estos son stencil de esos de acero muy chulos pegatinas o así la verdad es que tiene de todo está muy bien organizadita mirad qué chulada mirad esas pegatinas de unicornio este tiene por ejemplo sellos y troqueles veis son las dos cosas chulísimos mirad qué monedilla de libre las pueden quedar y la verdad es que está muy chula os recomiendo que le echéis un ojo si tenéis un tiempo mirad esta que chula de para alguien que le gustan si las cartas el ajedrez las damas chulísimo y yo ya os digo tengo este se me y con este os quiero enseñar a hacer unas cajitas de acuerdo es súper fácil bien porque viene todo genial la verdad que está muy bien el troquel bueno y ahora vamos a hacer esta esta caja la que cabe un boli como si dijéramos mirad voy a voy a traer esto está troquelando el otro que lado ya el troquelado una dos el troquelado esta parte de en medio la he hecho en circular entonces he usado esta primero el otro que lo luego lo pongo ahí en lo que es la parte más la podéis poner a cualquiera de las dos pero es en la parte más ancha luego con este si lo hacéis circular pues con este el otro que likes y os queda la parte interior veis que es la que se va a poner ahora encima decorando esto y si queréis poner las estrellitas o queréis poner los corazoncitos yo lo he puesto en este caso las estrellitas mirad qué monas y listo una cosita os tengo que decir si usáis papel cartulina que sea del mismo color por delante por detrás o papel de doble cara que no tenga que no tenga lateralidad que no tenga dibujo por ejemplo este tiene dibujos veis entonces lo que es él el solo no sé lo que es el medio sol pues los suyos que estén los dos para arriba entonces lo que tenéis que hacer es troquelar uno tal cual cogeis el papel el papel hacia arriba la troquelas y el otro le tenéis que dar una vuelta al papel y poner este boca abajo de acuerdo para que queden al revés porque si no veis este va a quedar así que tenéis que troquelarlo así boca abajo porque si no os van a quedar no van a quedar bien mirad por ejemplo vale os enseño una prueba es lo digo porque a mí me ha pasado yo troquelé este así tal cual y este igual que lo tengo aquí preparado veis los troquelé los dos así que pasa que entonces ahora cuando lo dobla no coinciden no no porque si lo ponéis así que es como debe ir fijaos aquí arriba se queda abierto y aquí abajo se quedan las dos caras o sea no veis esta nos sobraría y aquí nos quedaría abierto entonces tenéis que hacer así uno lo troquelas así y otro le dais la vuelta al papel la ponéis poco abajo y lo troquelas así como si fuera al revés para que nos quede perfecto fijaos como este ahora perfecto y hacia arriba este nos va a quedar así mirad vamos a doblar este si el papel ya os digo no tiene lateralidad o es una cartulina de un color pues nada sin problema pero si tiene lateralidad y además una parte blanca que no queréis que se vea por fuera que queréis que se vea el dibujo realmente a ver que lo pide bien entonces ahora sí va a quedar perfecto va a quedar aquí arriba todos los lados y aquí cerramos uno y aquí cerramos el otro así sí de acuerdo espero que se haya entendido si no me lo volvéis a preguntar y lo intento explicar de otra manera bueno he cortado un trocito de acetato que lo voy a pegar aquí detrás un blog lo voy a pegar con blog este es el blog de amelie pero yo creo que cualquier blog vale la verdad es que la el pegamento así tipo blog es genial a mí me ha sustituido sobre todo a cuando pegaba cosas con la pistola de silicona pues ya con la pistola de silicona es que prácticamente no la uso hace un montón que no compro barritas porque el blog es genial muy bien pues este ya estaría y ahora vamos a pegar el adorno el adorno pues con cualquier cola que tengáis con la blanca pues le damos y lo pegamos y mirad qué bonito me encanta muy bien luego lo quito los restos de pegamento ahora que nos queda pues ya nada lo más fácil pegarla una con otra este lo vamos a pegar aquí le pongo pegamento a esta pestañita recuadre bien cuando hablar quede bien perfecto voy a reforzarlo un poquito dándole con cualquier cosa que tengáis por caso lo puedo editar ya tengo la paletina está y ahora pegamos esta otra pestaña y es una monería luego podéis cerrar la caja o dejarla abierta y ahora le vamos a meter un boli bonito como este por ejemplo veis y mirad qué cosa más mona no me diáis que no es una monería la cajita luego por ejemplo esto es que no se quiere cerrar vamos a pegarla de abajo para que sobre todo si está poco abajo pues que no se a ver que no se salga el boli y podemos ponerle mirar por ejemplo este era lo del relleno de dentro pues si quiero se lo puedo poner aquí detrás de adorno y pegarle algún mensajito o alguna cosa yo como lo tengo por ahí pues lo voy a pegar ahí en medio por ejemplo y luego tenemos podéis colgarle cositas de aquí de las estrellitas o podéis ponerle algún tag pero yo a mí la verdad que me gusta así así que así se queda ahora vamos a hacer la otra bueno y ahora vamos a hacer la otra caja esta de aquí con estos troqueles también la tengo ya que preparada mirad he cortado bueno no me lo llevo este lo tenéis que troquelar dos veces uno y dos y luego si queréis ventana porque podéis hacer la ventana o no pero si queréis ventana lo que tenéis que hacer es cuando ya lo tengáis cortar podéis cortar este si queréis pero va a quedar este es más para el adorno así que lo suyo es que cortéis este y luego en otro papel que es este tenéis que cortar los dos juntos para que os haga lo que es el adorno igual que antes teníamos este aquí aquí tenemos estos dos juntos y nos hace este adorno a ver que le quitemos esto que nos ha quedado aquí uno la verdad es que corta genial ya veis todos los círculos y esto lo vamos a pegar aquí encima veis buenísimo y también he cortado un trocito de acetato que lo he cortado yo a mano para ponerlo le podéis poner papel velum o no ponerle nada lo que queráis vamos a voy a doblarlo primero lo doblo veis las dobleces están perfectas se quedan marcaditas sin llegar a romper a ver y aquí hay una y no sé si se va a ver bien hay unas rayitas y hay otra mirad os lo voy a enseñar dentro que está este doblez y luego este y este quiere decir que lo tenemos que doblar veis este es hacia atrás pues este es hacia delante se dobla así para que haga este efecto de acuerdo y ahora sí vamos a pegar el acetato lo pegamos con block y listo le damos la vuelta y ahora ponemos el adorno que está aquí el adorno lo voy a pegar con cola y listo y listo y listo Y listo Y ahora ya está, pegamos la caja entre sí, vamos a pegar esta con esta y esta con esta. Aquí no tenemos problemas con la lateralidad ni con nada, tal cual, uno al lado de otro. Se hacen los dos troqueles iguales. Pegamos este. Pegamos este. Y listo, ahora nos queda pegar la parte de abajo, que no la había doblado, no había hecho los dobleces. Vamos a poner esta aquí, le ponemos cola aquí en las pestañitas, pegamos una, volvemos a poner cola, y pegamos la otra. Intentamos que sea la que viene por delante, la que vaya hacia atrás, para que no nos quede aquí la rajita, que nos quede detrás. Entonces esta, que sea la que monte siempre. Voy a meter esto por aquí, para darle un poquito, para que pegue bien. Y ahora ya solo nos queda meterle, pues unos bolis chulos, mirad, tengo yo por aquí, a ver, tengo unas ceras chulísimas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cuántas nos caben. Jotemos una, dos, tres, cuatro y cinco. Mirad. Y es que este no lo hemos doblado Es que esta no la hemos doblado, María Por aquí Se me ha olvidado doblarlo Ay, qué cabeza Con las ganas de terminar Para que veáis lo chulo que queda ¿Veis? Y esto va así Y si queréis podéis colgarle aquí Un colgajillo Y ponerle alguna etiqueta Algún mensajito Vamos a ver, por ejemplo Vamos a coger un milito Mirad este Tijeras por aquí Este hilo siempre se me deshilacha Yo lo que hago es ponerle bloque Y hago así Y así ya no se deshilacha Entonces le voy a poner esto aquí Le voy a colgar Le voy a poner al revés Porque quiero que me quede el tag delante Le voy a colgar este Y este Voy a poner este Y voy a poner este Los dos Este debajo y este encima Y ahora le voy a hacer un nudo Luego ya sabéis Le podéis poner colgajos Le podéis poner lazos Ya eso es Un poco lo que queráis Cortamos Y si queremos Podemos incluso Ponerle Ponerle Alguna pegatina Vamos a ver A ver Que tenemos por aquí Algún mensajito chuli Esto estaría guay Pero muy la grande A ver A ver Este me gusta Y aquí a estas Podemos ponerle algo O podemos ponerle Unas perlitas También A ver Que hay chiquitito por aquí Tengo aquí Unos corazoncitos Y dos estrellitas Esta estrellita Por ejemplo Me encantan las pegatinas Me encantan En serio Veis aquí Y aquí Le voy a poner Esta lila Aquí en este ladito Y luego Pues en la parte de atrás Podéis poner Mensajito Podéis poner A quien va dirigido Ya un poco Cada uno Lo que quiera Y mirad Que cosa más mona No me digáis Que no ha quedado Divino 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 Estos se quieren quedar pegaditas Mirad que monos Por favor Y estas son las cajitas Con los troqueles Que os he enseñado Que os parecen Con estos troqueles Tan chulis De Globeland Así que Si os ha gustado Pues Echadle un ojillo A la página Que tiene muchos troqueles Tiene muchas cositas Y mirad Para regalar Cualquier cosita Que cajas más monas Te pueden quedar Este si queréis Ya os digo Lo podéis pegar O podéis cerrarlo Y bueno Pues ahora sí Ya me despido Espero que os haya gustado El tutorial Si es así Pues darle Un like Al vídeo Compartidlo Comentar lo que queráis Y os espero En los próximos vídeos Hasta pronto Besitos Bye Bye